¿Qué es el valor de las parcelas a perpetuidad? Un 2,5 de interés mensual sobre saldo, así que para el que esté interesado, pasar por la oficina del cementerio municipal en horarios de la mañana o de la tarde. Lo vamos a atender, le vamos a mostrar y le vamos a decir los valores y las formas de pago. Esto responde a un reacomodo que hicimos de los espacios, como para poder disponer de estas parcelas, para también dar solución a la capacidad inhumatoria y a la requisitoria del contribuyente que necesitaban espacios para hacer sus propios panteones o tumbas que la municipalidad no disponía.